Hoy, para recordar otro 25 de junio, decidí traer algo diferente. Michael Jackson es probablemente el artista más exitoso del mundo y con innumerable cantidad de premios. Es una gran influencia para todo artista en el mercado de la música. Y ahora, ¿qué hubiese pasado sin la existencia de este influencer, exitoso y genio del pop? ¿Se habría desarrollado un impacto revolucionario tan grande como logrado por Michael Jackson? ¿Alguna vez pensaron cómo hacer el mundo sin la influencia del radio pop? Quedate en este video y veamos qué hubiera pasado si Michael Jackson no hubiese existido jamás. Videoclips Fue el pionero de los videos de música y uno de los grandes símbolos de la revolución de los videos en el mercado de la música. Thriller, Smooth Criminal, Beat It, Bad, Remember the Time son algunos videos que eran muy diferentes a la tendencia de aquella época. En ese entonces, los videos musicales eran considerados como una formalidad nada más. Y por lo tanto, eran baratos. Así que Michael asumió el riesgo e hizo videos un poquito más caros. Como Thriller, el video más caro de aquella época, que costó un millón de dólares. Y su idea era mostrar al público un cortometraje para que pudieran asociar las imágenes con la historia que la música quería transmitir. Por eso, todos sus videos son sorprendentes y tienen un mensaje. Una historia. Tours. Una gira por diferentes países, con visitas a orfanatos u hospitales, era una marca registrada de Michael Jackson. Su idea era hacer un show aún mejor y más grande a cada sitio que fuera. Sus conciertos fueron de gran impacto por todo el mundo. Él fue el primero en recaudar más de 250 millones de dólares en un solo tour. Y antes de él, solo algunos apenas conseguían recaudar 50 millones. Como sabemos, sus entradas y sus shows eran triunfales. Y ciertamente, sin él, esta gran actividad del mundo del entretenimiento, tal vez no habría progresado. 3. Thriller. Actualmente, y después de 30 años de su lanzamiento, sigue siendo el más vendido de todos los tiempos. Con 65 millones de ventas en discos originales y 114 millones no originales. En aquella época, los artistas afroamericanos eran un marketing muy pequeño, pero el éxito de Thriller fue tan grande que cada promotor o empresa quería ser parte de su propaganda. Cualquiera que esté asociado a Thriller crecería instantáneamente, tanto en su estatus como financieramente. Consecuentemente, la fama de Michael alcanzó niveles estratosféricos. Barreras raciales. Es evidente que sin el éxito y el talento de Michael, ningún otro artista afroamericano tendría la posibilidad de encajar en la industria de la música. Antes de él, estos no tenían su debido reconocimiento. Incluso los que eran grandes en ese momento tuvieron que pasar por la explotación de las productoras. Ellos nunca tuvieron el merecido crédito y la mayoría de ellos terminaron en quiebra. Pero Michael Jackson fue tan grande y sin él, el mercado de la música sería literalmente distinto. A mediados de los 80, la economía norteamericana sufrió una caída vertiginosa y la gente estaba ahorrando dinero. Pero con el anuncio de Thriller, hizo a la gente salir de sus casas para comprar el álbum. Vale destacar que no fue solo ese álbum que movió dinero. También varios otros productos relacionados a Michael generaron un considerable beneficio para la economía del país. ¿Sería que si Michael nunca hubiera existido, los Estados Unidos se hubieran recuperado de esa manera? Moonwalk Obviamente, el famosísimo y revolucionario paso de baile nunca hubiera existido de la manera en la que hoy lo conocemos, si no hubiese sido por Michael Jackson. Sin él, una parte afroamericana de la población estadounidense continuaría cargando los estereotipos del pre-tance y hip-hop. Michael, mientras tanto, era especializado en diversos tipos de danza moderna, incluso fue el único cantante en entrar en el salón de la fama en el sector de los bailarines. Muchas otras cosas no habrían ocurrido sin la existencia de Michael Jackson, como por ejemplo, la campaña junto a Lionel Richie, USA for Africa, We Are The World, que recaudó cerca de 63 millones de dólares para donaciones en función para la ayuda humanitaria a África. Y lo más importante, difícilmente algunos artistas serían tan antiguos en el título del rey del pop, como Michael Jackson. Incluso muchos artistas famosos vinieron antes de él, como James Brown, Smokey Robinson, Fred Astaire, y aún así, Michael era el único capaz de romper récords de venta y registros de audiencia que parecían imposibles, convirtiéndolo en la persona más famosa del mundo. Al final, y trágicamente, Michael falleció un día como hoy, pero en 2009, en virtud de lograr desvincularse de la gigantesca presión que los medios ejercían sobre él. Pero ese es asunto para... Gracias. 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 Gracias.